¡Castelli! ¿Qué te hace el Gary Bale, culiao? ¡Costa! ¡Qué grande el cordobés ese! ¿A quién es parecido Castelli? A hacerse el Gary Bale, el culiao. ¿Puedes creer, boludo? A Gary Bale. Gary Bale, boludo. Se hace el Gary Bale. El culiao, mira, ha salido de acá el culiao y se hace el europeo con el corte ese, boludo. Estoy envenenado, boludo. Voy a entrar con una maquinita, boludo, y lo voy a pelear, culiao. No, me matan con el pelear, eso me queda para atrás. Años ludos estamos de Gary Bale.